Muy buenas gente que tal como estáis Bienvenidos un día más al canal Amigos y amigas como bien podéis ver en pantalla La verdad que han tardado pero bueno Por fin ha salido el bundle Este tan deseado de Rick and Morty Esta colaboración que ha hecho con R6 Que la verdad que mola bastante A ver quiero decir el bundle entero con los dos uniformes Y todo costaba 4080 créditos R6 Y bueno básicamente es este el contenido Lo que estáis viendo la skin en el uniforme Personalizado para Smoke Y el uniforme personalizado para Sledge Que la verdad que sinceramente el de Smoke Vamos le da 50.000 vueltas Al de Sledge Sin ningún tipo de duda vaya Aquí estarían las apariencias de las armas Las skins básicamente la verdad Que molan mucho sinceramente son skins Básicas pero no se derrolla Así de laboratorio y demás Pues la verdad que mola bastante y como digo Sinceramente pues bueno también nos dan Pues estos accesorios no para las miras Que sinceramente son una maldita Pasada Yo por supuesto he elegido el de Smoke Porque no tenía la suficiente chapa Para comprarme a los dos También te digo una cosa Si tuviese que elegir entre uno y otro Como digo el de Smoke Le da 50.000 vueltas al otro Y la verdad que no me he podido resistir Gente vamos a jugar una caza del terrorista Para ver la skin y demás Que sinceramente de primera saque Como estamos viendo Es una maldita locura Así que como digo ya sabéis que un like Una suscripción se agradece muchísimo Dejadme abajo en los comentarios Si os vais a comprar Alguno de estos dos uniformes Que la verdad que mola Que L6 haga colaboraciones Tan tochas como esta Así que no me entretengo más Y pasamos con la partida Lecho Vale gente pues ya estoy Por aquí me mete una caza del terrorista Para estar relajado Si que veáis bien la skin Como digo Es una auténtica barbaridad Y me gusta más Que un Élite Sin ninguna duda La verdad que estaba Esperando con muchísimas ansias Esta skin Porque me parece que tiene Un curro Impresionante Aquí estaríamos viendo Pues bueno La skin del arma De la SMG Y las manos del personaje La verdad que Es una auténtica barbaridad Una cosa que me ha dado Mucha curiosidad Y que joder Me ha sorprendido Es que el accesorio Que estáis viendo De la mira Verde Vale No está disponible Para las demás armas Quiero decir No es una skin No es un accesorio universal Que tengamos Para todas las miras Sino que solamente tenemos Para la SMG 11 Perdón Iba a decir la SMG 12 Como hay dos SMG La verdad que me Estoy súper confundido Pero bueno Como digo La verdad que Es una auténtica barbaridad De skin Sinceramente De uniforme en general La verdad que lo han publicado Bastante Bastante tarde Eso sí Pero bueno Sinceramente La espera Vale la pena Como digo Es una auténtica barbaridad Quiero decir Que el SES haga Estas colaboraciones Tan tochas Sinceramente Es una maldita pasada ¿Sabes? Mañana tendréis el canal O intentaré que tengáis Una partida Muy tocha En este caso Jugando Con esta skin Como digo Simplemente para empezar ¿No? Para introducir Pues este uniforme Y para enseñarlo ¿No? Que me parece Como digo Una colaboración Una skin Impresionante Tenía que enseñarlo Antes Y la verdad Que mejor Que ponernos En una caza Del terrorista La verdad Y bueno Como bien podéis verlo En las manos Me parece una locura Eso sí Es una skin Que llama bastante La atención Yo antes me he echado Una partida Y literalmente Me estaban viendo Los cuatro de mi equipo Por supuesto Es una cosa exclusiva Que me he comprado Al minuto Que haya salido Así que como digo Pues la gente Se queda muy loca Porque es una skin Que llama muchísimo La atención Y es Súper grande ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que como digo Pero no sé Dejadme abajo en los comentarios Cuál es para vosotros La mejor Bueno El mejor bundle Yo la verdad Que me quedo Con el de Con el de Smoke 100% Te iba a decir De sledge No sé por qué Pero a ver Son muchísimos créditos 06 Eso sí Son más créditos 06 Que un élite Creo que solamente Un bundle Eran 2000 créditos 06 O más 2040 créditos 06 Y a ver Es dinero Quiero decir Creo que son unos 15-20 dólares A lo mejor Y la verdad Que es pasta Sinceramente Pero yo creo que Te aglanta mucho Pillarte esta skin Sinceramente Mola muchísimo Es un uniforme Que mola mucho Sabes Y tenerlo La verdad que Joder Mola tenerlo Sabes lo que te quiero decir Así que como digo Y aparte También te hay una cosa El accesorio del arma Verde Me parece una barbaridad Si que es cierto Que la skin De arma El camuflaje de arma Es un poco sencillo Pero bueno Yo que sé Sabes A mi Yo me quedo con el detalle Ese que han puesto De laboratorio La verdad que está Bastante bastante guapo Y el amulito Pues la verdad que me hace Bastante bastante gracia ¿No gente? Así que nada Simplemente eso La quería enseñar un poquito Por encima Como digo Mañana Tendréis Un gameplay Jugando con ella Una partidaza Con ella Ya os lo digo Estaremos hoy Jugando en directo Con ella Así que en cuanto Publique este vídeo Yo que sé Media hora 30 minutos Después de que publique vídeo Estaré en directo Jugando con esta skin Y sacándome Una tremenda partidaza Así que como digo Espero que estéis allí ¿No? Así que nada La gente tío Me pone muy Me da repelús Tío Te lo juro Me da repelús Las uñas del personaje Tío De verdad Lo ha mao tú Impresionante Tío Joder No sé Me parece una auténtica Chulada De skin tío De colaboración En general Es una maldita pasada ¿Sabes? Si que haga estas cosas Héroes La verdad Que es algo impresionante Y joder Sabes Mola mucho Tío Un elite de esto La verdad Que molaría demasiado Chavales Molaría mucho Un elite de esto Tío No sé Mola mucho Sinceramente Me ha gustado muchísimo El uniforme Me lo tenía que pillar 100% Y la verdad Que ha acabado cayendo Gente Sin ningún tipo de duda Además Ni me lo he pensado Sinceramente Así que Bueno Podéis apoyar el vídeo Eso sí Porque Joder Te meten un buen Joder Te meten una buena hostia Las cosas como son Creo que son Lo que os he dicho 15-20 dólares Es como un elite más Incluso que un elite Así que pues bueno Si os gusta mucho La skin y demás Pues pillárosla Quiero decir De una ¿Sabes? Es una skin Es un bundle Muy tocho Quiero decir Si te ves de aquí A A Madrid ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo Es un camuflaje Muy tocho ¿Sabes? Sobre todo No sé cómo estará La hitbox De este personaje Porque joder La cabeza de smoke De rata que tiene Literalmente Joder Es súper grande ¿Sabes? Pero no sé Mola mucho Es diferente Que es lo Que es lo que Es lo que cuenta Es súper diferente Es algo que No estamos acostumbrados A tener En L6 Y la verdad Que mola Tío Sinceramente Me voy a poner Con la FMG Porque si no me matan Tío Me acaban matando Y yo no quiero Que me maten La verdad Vale Pues nada De puta madre ¿No? Lechubo Tío Como mola La verdad Que mola muchísimo Gente Las yo ya soy de locos Te juro que me parece Un elite Este Este camuflaje Tío Me parece un maldito Elite de verdad No sé Tío Mola mucho Sinceramente Mola mucho Tío Como digo en los comentarios Ya sabéis que me podéis decir ¿Cuál os habéis comprado? Si os vais a comprar alguno Por supuesto O cuál es El que más os gusta Yo me quedo con el de Smoke Sin ninguna duda Como digo Espero que os haya gustado Este vídeo Donde enseño un poquito Este uniforme Ahora Vamos a verlo en partida La verdad que molaría Que tuviese pues Su propia animación Y demás Pero joder Es una cosa Muy tocha Mirar Que pedazo de skin Tío Como mola Macho Joder Mola muchísimo Sinceramente Gente Espero que os haya gustado Este día Sabéis que un like Una suscripción Os agradece mucho Y nos vemos En el próximo vídeo Chao